Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis super hiper mega bien. Hace un par de semanas me salió una foto de Kenya Ost y Peso Bruma juntos. Y yo dije, esto tiene que ser generado por ella, porque yo soy super fan de la fotografía y me encanta ver cosas super raras y me salen un montón de cosas generadas por ella. Así que dije, nada, esto tiene que ser ella. Y después sacaron la canción juntos. No me he escuchado absolutamente nada de la canción, lo que sí tengo muchísima curiosidad. Pero quería esperar a escucharla juntos. La canción se llama Tommy y Pamela. Así que vamos a escuchar cómo suena esto. ¡Vamos, vamos, vamos! Y va a romper justo, pero me estaba gustando mucho como suena a ver suavecito, suavecito muy bonito. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué lindos! Qué guapos están los dos juntos, qué guapos, qué buena pareja hacen, por favor. Menuda diva, por favor. Yo sinceramente jamás me hubiera esperado esta colaboración. Personalmente no soy muy fan de Kenyos, pero está sonando muy bien los dos juntos. Estoy puesta pa' ti. Cinco de mí yo encima de ti. Brillan mis pendientes de Tiffany. No es porque me estás solo en el vacío. Esta noche yo estoy puesta pa' ti. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Escondidita ya me ve. No es oficial y no es la décima, bebé. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Estoy adorando demasiado esta colaboración. Qué bien se ven juntos, cómo suenan las voces juntas. Me está encantando, encantando muchísimo. Te quito el estrés, no te entere tu ex pa' que nadie nos vea. Y ahora vemos la secuela del sexto y de Tommy Pantone. Y que nadie nos vea. Te quito el estrés, no te entere tu ex pa' que nadie nos vea. Y los cortes de ritmo están siendo super guays. Ahí suavecito, un poquito más... Pero no del todo fuerte. Es autónomo todo. No nos dejen de brillar, mala fama, buena vida. Cantando los chavos. En el carajo ya no me caben los lambo. La cuarenta diamantado. Que tengo plon dejando en todos lados. Como Pablo y Gustavo. Tengo caleta con los billetes guardados. Dice la barra y que es un ambiente pesado. Que es mucho dinero, que cómo le hago. Ahí ha estado un poquito raro, ¿no? En plan, estaba moviendo los labios pero no estaba cantando esa parte de la canción. Como el que iba el audio retrasado. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Escondidita ya me ve. No es oficial y no nos decimos bebés. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Escondidita ya me ve. No es oficial y no nos decimos bebés. La WP. Que ellos... El videoclip es una maravilla. Y los outfits, ¿cómo son los outfits? O sea, adorando. Adorando. Sinceramente jamás me hubiese imaginado una colaboración de estos dos juntos. Pero la han pesado muchísimo. Los outfits, los videoclips. Qué guapos están juntos. O sea, me ha encantado. Y sus voces juntas suenan de maravilla. O sea, increíble. Me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan colaborado. Espero que haya más en el futuro. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en otro vídeo. No te olvides.